A continuación, Café Literario, una tarde de poesía, música y arte. Aquí podremos escuchar a los artistas de la zona, con Maynor Piedra. Café Literario, una tarde de poesía, música y arte. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidos a Café Literario, un programa impulsado por la Casa de la Cultura de Tilarán, por el Grupo Cultural y de Medio Ambiente Quijotes y Molinos y por esta emisora Radio Cultural Tilarán. Les saluda Maynor Piedra, es para mí un gusto compartir con ustedes estos minutos donde nos acercamos a diferentes temas tópicos de la literatura costavicense. Desde mi punto de vista como poeta, nada más puedo acercarme en algunos temas compartirlos, pero hoy se me hace necesario este programa dedicado a un poeta costavicense considerado por la crítica literaria el poeta insigne del siglo XX. Se considera Isaac Felipe Asofei Fabolaños, el poeta que totaliza todo el movimiento modernista y postmodernista de la literatura costavicense del siglo XX. Y entonces, antes de entrar a la poesía de Isaac Felipe, vamos a hablar un poco de su quehacer literario, de su obra y de su vida. Isaac Felipe Asofei Fabolaños nació el 11 de abril de 1909 y murió el 3 de abril de 1997. Como les dije, uno de los poetas más importantes e intelectuales de Costa Rica se dedicó a la poesía, a la crítica literaria, a la docencia y a la política. Estudió en el Instituto Pedagógico de Chile, donde se tituló como profesor de castellano y dio clases en el Liceo de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica. Isaac Felipe es un poeta que, aunque escribió toda su vida, se hizo público ya casi entrado a los 50 años. En su primer libro, Vio la Luz, cuando Isaac Felipe ya iba a cumplir los 50 años de edad y, bueno, me parece que es una buena decisión cuando el poeta quiere o quiere estar muy consciente de lo que escribe o de lo que publica, que es lo más... ya cuando el libro está en las manos de los demás, pues esa es la obra, esa es su obra y como que no hay marcha atrás. Y él tomó la decisión de publicar hasta ya los 50 años, una edad madura, para un poeta, bueno, que siguió produciendo hasta el último año de su vida. Y entre sus obras literarias están varios libros muy importantes que se consideran de obligada lectura para los que quieran estar un poco empapados en quehacer literario del siglo XX. Y en 1958 publica Trunca Unidad, Vigilia en Pie de Muerte en 1962, Canción en el 64, Estaciones en el 1967, Días y Territorios en 1969, Cima del Gozo en el 1974, Cruce de Vía en el 1982 y órbita en 1996, el libro que estaba revisando cuando tuvo un ataque, pero más bien un ataque, un derrame cerebral, y es cuando cae en cama y órbita, ve la luz con el poeta ya en sus últimos días de vida, que no serán los últimos de vida, no serán los últimos días de vida, porque aquí lo estamos recordando y lo estamos haciendo otra vez palpitar en el alma de los costarricenses, que definitivamente somos ingratos y nuestra cultura y nuestro sistema educativo se encarga de echarle tierra a nuestros antepasados, como lo han dicho en otros programas. Y bueno, y este programa, así como hemos traído a colación a poetas de la zona, de Guanacaste y de este cantón, pues también es muy importante que recordemos a Isaac Felipe, a su feifa, Bolaños, un domingueño del mundo. Y entre esos temas tocó el amor, tocó la problemática social, y en este poema les cuento que estoy leyendo de un libro, una edición a cargo de Carlos Francisco Monge, y se llama Poesía Reunida. Aquí están la mayoría de sus poemas, o de sus mejores poemas, o los poemas que Carlos Francisco Monge pensó que debían estar en este libro, una antología de Isaac Felipe, y voy a empezar la lectura de sus poemas con Definir al hombre. Cuando hacen la guerra, es decir, el ensayo general de la muerte, que tanto te gusta, y quedo en el campo tendido, con los ojos abiertos mirándote, y las pupilas fijas para siempre, prendo en tu nuca mis ojos de muerto, para que recuerdes que soy tu hermano, el hombre. Pero luego lo olvidas, y vuelves a hacer la guerra, y sufres. ¿Qué clase de animal vicioso eres? Bueno, una bofetada para todos de Isaac Felipe, que nos recuerda a los guerreros que somos, y cómo intentamos ponernos con el zapato sobre los demás. Es de un libro, de una sección de un libro que se llama en la enajenación. ¿Cómo podremos hacer? Háblame de la guerra atómica total, que se avecina, y háblame de la perfecta civilización humana que soñamos. Háblame del hombre, no del hombre con mayúscula, sino de este en letra menuda que tú y yo somos, con el deseo enorme de ser nosotros mismos, de ser felices, sin lograrlo. Debemos juntar alguna vez nuestras dos soledades, y ponernos a hablar y preguntarnos cómo podremos hacer para evitar la guerra, la guerra atómica total, y acercar al menos con palabras esa perfecta civilización humana a nuestro corazón desesperado. Y bueno, y tengo exterminio. Con la palabra fue creada la vida del mundo, en aquel tiempo el hombre marchaba entre los animales y las cosas, confiado y alegre, y todos le respondían con signo de paz y contento, hasta que un día empezó el hombre a destruir la vida, y todo se fue quedando mudo con silencio de muerte, donde desde entonces la voz del viento en los árboles, la sílaba musical de los pájaros, la lengua innumerable del mar, ¿quién puede aprender el idioma de los delfines? ¿Y qué es ahora lo que avisan las ballenas mientras viajan? El hombre ha perdido su comunicación con la vida y ha escogido la muerte. Construyó un mundo hermético y declaró la guerra a cuanto vive desde el pequeño gorrión el águila, desde el caracol a la ballena, para saciarse por placer o provecho. El silencio de la vida se extiende en derredor del hombre, dentro de sí mismo, de su alma, oh profundo terror, es la muded de Dios que no va a decir de nuevo como en el quinto día. Creced y multiplicados y henchid las aguas del mar y multipliquense las aves sobre la tierra, oh profundo terror, porque en verdad el hombre ha escogido la muerte. Bueno, estos tres poemas para empezar a hablar de Isaac Felipe Azofeifa, un poeta insigne de la literatura costavicense, y bueno, y para calmar un poco la sed de estos tres poemas que son tres bofetadas a todos nosotros, a los que no somos tan valientes para defender a nuestros hermanos y que no somos tan valientes para defender a nuestros niños y menos a la naturaleza que es nuestro propio castigo, pues escuchemos una canción de Mercedes Sosa para que nuestra alma vuelva a su sitio nuevamente. Radio Cultural Tilaraz, 88.3 FM. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro la ruta del alma del que estoy amando. Canta. La 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 la... Gracias a la vida que me ha dado tanto, Me adoro el oído, que en todo su ancho, rábanos y días, gríos y canarios, martíos urbinos, ladridos chubascos, y la voz tan terna de mi bien amado. Lalalalalala, 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 lalalalalala. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que ha dado la marcha de mis pies cansados, En ellas anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenas, y la casa tuya, tu calle y tu patio. La 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 Gracias a la vida, es que me he dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo y ya le quebranto los dos materiales que forman mi canto. Un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que quita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gracias a la vida me ha dado tanto Fueron creados pasado, presente, futuro Y el instantáneo universo de la luz Por obra de hombre y mujer Dicho sea en forma breve El 11 de abril de 1909 Cerca del amanecer Fatalidad Pintaba palos y ruedas sobre el papel diciendo En lo más alto está la rosa Luego está el sol Después el dueño del mundo Y de último yo Dándoles de comer palabras a los pájaros De grande fue poeta y pobre Según los pronósticos de todos Maestro de poesía Maestro ¿Para qué sirve la poesía? Para hacer más poesía, creo ¿Y para qué más poesía? Para llenar el mundo, creo ¿Y para qué llenar el mundo de poesía, maestro? Para que no esté vacío Pero si está lleno de cosas Sí, pero sigue vacío, maestro No entiendo este enigma Hijo, toma el lápiz y escribe Tu primer poema Bellísimo Isaac Felipe Maestro que Tuve el honor de compartir con él Una noche de café Y de consejos, por supuesto Un tipo total Un poeta Y un intelectual Riquísimo Y muy, muy humilde Bueno, y su poesía La traemos a colación hoy aquí En Café Literario En su radio cultural Tilarán Y este poema, bellísimo Invitación a la fiesta del marinero muerto El marinero ha muerto Vamos a la fiesta de su muerte En brazos lo traía su padre desde el bote Qué hermoso que era Qué fuerte Tal vez más Que sus nueve hermanos juntos Pero en brazos venía de su padre ya muerto El marinero ha muerto Venga el mar a la fiesta de su muerte Que sus nueve hermanos vengan Y los amigos de sus nueve hermanos Y los vecinos Y las mujeres que quisieron ser suyas Y las que no quisieron Y los niños La carne, el pan, la bebida Serán todos la noche Iremos con sus mujeres a la playa Las besaremos sobre la arena Y les diremos Qué buen marino que era Vamos a recordar toda la vida La fiesta grande Cuando nos juntamos a llorar su muerte El marino ha muerto En brazos lo traía su padre Como si fuera el propio mar presente Vamos a llorarlo Vamos a la fiesta de su muerte Y en la temática siempre Totalizadora de Isaac Felipe Asofeifa Este poeta domingueño Este poema Aleluya en tiempo de infancia Roland, Rolín, Rolando, Rolo Oye este alto aviso Para el hombre que en ti crece Como crecen los árboles Rectos, abiertos, solos Buscando las estrellas Al través de los pájaros y el viento Sobre el cielo de esta noche Vuela hacia el amanecer Una infinita paloma Esta es la blanca hora De los divinos nacimientos El aire está cargado de ángeles Cantan en lo alto del cielo Y las estrellas bajan A manosear dulcemente a los hombres Luz para tu camino, dicen Coge la estrella que para ti se enciende Vida nueva Busca tu ángel olvidado Y echa a andar con él Muestra tu corazón Tiende de mano Abraza, ayuda Escucha, da, comprende, ama Cree, perdona Hombre de buena voluntad Aleluya Isaac Felipe Asofeifa Y este poema Escrito Bueno, cuyo título es En memoria del poeta Lento para vivir Y silencioso Siempre volvía De un oculto huerto Tímido en la aventura De su gozo Como entre niebla El pie perdido Incierto Ahí le ardía de pronto El doloroso signo Del amor En el costado abierto La soledad le amaba Y de su gozo Bebía preparándose A estar muerto Por el traje de la guerra El hombre le iba doliendo dentro Mal herido En el nombre del hombre Escribía Nobles canciones hizo Ya su nombre Con su vida Viajaron el olvido En soledad En gozo En agonía Isaac Felipe Asofeifa Es poeta Insigne costavicense Y él Escribe Algo que No es poesía Pero es una forma Como él Da las gracias Por Por la vida Y por lo que Por lo Placentero Que fue Su Su quehacer literario Y bueno Y dice algunas cosas Que vamos a leer Yo he vivido Siempre temeroso De pronunciar Para mí mismo Esta palabra Poeta Es decir Creador Los poetas Son torres de Dios Como dijo Darío Pero Pero Reponiéndome A este susto Me he respondido Siempre ¿Quién que vive De veras No es poeta? Pues todos los seres humanos Alcanzamos alguna vez En nuestra vida Ese momento De iluminación espiritual Que es sentir De pronto Que acabamos de criar De la nada Alguna cosa hermosa Y clara Y bella Y aunque este alcance A ser solo una palabra Una sencilla frase Una imagen Puro sonido verbal Cargado de misterio Sentido Que además Se nos ha escapado Tan súbitamente Como vino A nuestro espíritu Mi poesía Ha querido multiplicar Esos temblorosos momentos En los espíritus lectores Entonces Isal Felipe Amiga y amigo Que me escuchan Le está haciendo Una invitación a usted A que también Sea creador Y aunque yo sé Que ustedes crean Y tienen sus propios poemas Ahí guardados En la gaveta Y que este programa Desea hacerlos públicos Alguna En algún momento Pues Isaac Felipe Además de reconocerse Poeta Nos reconoce a todos Como creadores Y como poetas Y bueno Es muy importante Y debemos recordar Que Isaac Felipe Azofeifa Es un poeta Costavicense Reconocido como El más importante Del siglo XX Nació en 1909 Y murió en En 1997 Y bueno Ya hablamos de su obra De su obra escrita Y estamos leyendo Algunos de sus poemas De esta antología Llamada Poesía Reunida Cuyo responsable es Carlos Francisco Monge Letanía para que el mar Acoja al náufrago Madre nuestra Provincia del misterio Perenne Móvil Dios rumiante Ramayana del agua Populoso desierto Ritmo del canto épico Mortal canción del cuna Méselo Madre nuestra Mejilla sonriente del amanecer Lomo trabajado de surcos Para el árbol migratorio De los mástiles Coliseo abismal Cochero de la catástrofe Lustroso imperio Fina mujer sentada Para reposar en su regazo Duérmelo Madre nuestra Penélope de la espuma Página del periplo Hambrienta loba Huesped cortés de la bahía Perra furiosa de los cabos Camino innumerable Ejército de sitio Ante verdes islas Puente gigante Abierta palma Merodeador de la península Trabajador inmemorial Entrada fiel Desnúdalo Madre nuestra Argos de los colores Y las luces Húmedo guante Para que el golpe de mano De los vientos Negro vino del náufrago Bestia de leche Carga y carne Pecador sin recuerdos Ominosa amenaza Del extraviado Gladiador del arrecife Encadenado prometeo Infancia de la vida Purifícalo Madre nuestra Jaguar de la tormenta Hondero de los hielos En el arco del polo Mansa cabalgadura De la brisa Tibio pasto Cargado de semilla Para el ávido Alcatraz del sueño Ávida del viento Gran estanque del cielo Que el amor atraviese Hacia el amor lejano Basílica del agua Para las bodas de la muerte O brillante O musical O sordo A nuestros gritos O espantoso Ponto oscuro Talaza Madre nuestra Alma viva Acompáñalo En el fondo del mar Amén Isaac Felipe Azufeifa Con este poema Insigne Bueno y escuchemos Nuevamente a Mercedes Sosa Con una de sus canciones Pues para que nos mantenga Ahí al tono Radio Cultural Tilaraz 88.3 FM Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 cambia Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia Cambia todo, 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 cambia todo Y con Mercedes Sosa e Isaac Felipe Azofeifa, poeta costavicense del siglo XX, nos despedimos en este café literario de este día donde traemos a colación a Isaac Felipe Azofeifa, un poeta costavicense, amigos y amigas de Radio Cultural Tilarán. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes y espero que pronto nos volvamos a ver aquí desde la poesía, desde Café Literario y la Radio Cultural Tilarán. Se despide de ustedes, Maynor Piedra. Acaba de escuchar Café Literario, una tarde de poesía, música y arte. Escúchanos todos los martes a las 4 de la tarde. Café Literario.